El Colegio Francisco Antonio Sea de Pradera realizó una importante actividad cultural en el área de español entre los alumnos del grado 11 llamado Día de Carnaval, con el objetivo de fomentar las cualidades artísticas y la sana convivencia. La actividad la hemos llamado Día de Carnaval, con la intención de rescatar todo lo que son los valores artísticos de los muchachos y también hacer un pequeño homenaje al licenciado Carlos Pérez, que en paz descanse. El licenciado Carlos Pérez siempre fue muy generoso con nosotros en darnos su tiempo y programar muchas actividades artísticas. Entonces, muchas de estas actividades las habíamos iniciado con él y hoy le estamos dando salida a todas ellas. Lo importante que hemos podido observar también en estas actividades es la integración de las barras de la América y del Cali. ¿Un buen mensaje? Bueno, la idea es que el arte debe llevar una reflexión. Entonces, cada uno de los grupos ha seleccionado un tema, dentro de eso está el tema de las barras bravas. Ellos dejan como reflexión que ojalá todos estos grupos se unan en pro de la paz, que así como tienen energía y utilizan cantos eufóricos para sus equipos, que lo hagan también en beneficio de cosas que sean llamativas y que sean para la paz, que busquen la unión pacífica, no que se unan generando guerra ni violencia, sino que toda esa fuerza y esa energía la utilicen para cosas positivas. Bueno, el mensaje de mis compañeros docentes desde las directivas y con los estudiantes es que desde las escuelas estamos poniendo nuestro granito de arena. En las escuelas estamos trabajando para la paz, estamos trabajando el arte y que el arte sea un motivo para que los muchachos dejen la delincuencia. El acto, más sobresaliente para fomentar la sana convivencia, lo protagonizaron los integrantes de las comparsas de las barras bravas del Cali y del América. Bueno, pues para nosotros ha sido muy importante representar las bandas Cali y América, pues como ha venido viendo los problemas en Pradera por las barras bravas, sería bueno darles un mensaje, pues que se unan, que el fútbol es paz y pues nada, que rojo, verde, todos somos colombianos y pues todos somos personas y la vida de nosotros vale y pues tenemos que sacar la cara por los bebé caucanos. ¿Cómo han aceptado los hinchas del Cali esta importante actividad hoy? Pues hasta ahora se ha presentado, pues bueno, todo el mundo dice que es muy importante la unión entre los dos equipos y pues nada, dice que es muy bonita la labor que nosotros estamos haciendo. El objetivo es darles una enseñanza a los estudiantes acerca del comportamiento que debemos tener en un estadio, intercambiar banderas, llevar el equipo en el corazón es lo más importante. Ese es nuestro objetivo, brindarles a ellos la enseñanza de que hay que llevar el equipo en el corazón y nos cobijamos todos con la amarillo, azul y rojo, la bandera de Colombia que es lo mejor. ¿Han asimilado la integración de las dos barras? Sí, claro. La comparsa de nosotros consistió en unir las dos barras, primero tiraderas y después creamos una tiradera hacia el otro equipo para fomentar la educación que debemos tener al pertenecer a una hinchada como es el América y el Cali. ¿Qué le quieres decir precisamente a los hinchas del Cali y el América en todo el territorio nacional? Que nos unamos, juntos somos más, juntos podemos, amarillo, azul y rojo, la bandera de Colombia, lo único que les puedo decir, nos unimos, los dos podemos, somos vallecaucanos, eso lo tenemos en el corazón. Pues es una problemática que se presenta hoy en día, pero pues nosotros estamos haciendo un trabajo para llevar un mensaje a estas barras que pueden ir a un estadio en paz y disfrutar del fútbol, que es la pasión de cada persona, de cada joven. ¡Gracias!